Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Oigan, la cualidad de mentor no tiene ninguna relación con la edad de la persona. Porque yo muchos años pensaba que un mentor era alguien que era mucho más grande que yo, ya que tiene mucha experiencia y muchos kilómetros recorridos. Y saben que no, estos días estaba platicando con unas de mis estudiantes y les decía que con mucho gusto tengo mentores que fueron personas a las que yo primero les di mentoría, mucho más jóvenes que yo, 20 años más jóvenes que yo. Y hoy yo recurro a sus conocimientos, son mis mentores, recurro a su experiencia, a sus ideas porque ellos saben que han recorrido su camino, tal vez no tan largo como el que yo he recorrido, pero es su camino con sus diferencias. También me dan mentoría de acuerdo a su sistema de valores y creencias, a sus criterios, porque todo eso es lo que los califica para dar un gran soporte a otro ser humano. O sea, aquí no es que sea el, y que no lo desacredito, no lo desacredito en absoluto. O sea, el viejo lobo de la manada está bien, ¿no? Pero tengo estudiantes que lo han hecho maravillosamente bien, que son espectaculares y que tienen sabios consejos y que si uno se baja ahí del pedestal, se baja del escalón, que de repente nos marea y los escucha, puede aprender mucho. Entonces yo creo que la cualidad de mentor tiene más que ver con la calidad humana de una persona y que además se da el tiempo de escucharnos y lo mejor de todo, se da el tiempo de compartir con nosotros para nutrirnos, para ponerse a nuestras órdenes, para ayudarnos, para cuidarnos y para compartirnos qué es eso que ellos saben que nos hace falta aprender a nosotros para seguir avanzando. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.